buenas hola qué tal bienvenidos a atrapado en el retro 25 visitas una partida hoy voy a hacer hoy estaba muy alta la música y no sé si me estoy desconcentrando con la música del modelo bueno lo que iba a decir vamos a hacer un gameplay de ghost and goblins y este canal no no soy muy amigo yo de los gameplays para mi canal hay cientos de canales que hacen gameplays que seguro que las hacen mejor que yo y bueno el caso es que en el grupo de facebook de retroarca de españa han propuesto que juguemos aquí al ghost and goblins y pongamos una foto pero yo digo como soy más chulo con 8 pues no me basta con poner una foto como un vídeo el que quiera lo veáis y si no pues adelantáis hasta el final y veis el récord que he hecho vale luego por otra parte es que además eso de poner una foto bueno a ver la has podido dar al continue o te has puesto más vidas o has hecho alguna trampa bueno pues aquí conecto si hago trampas pues me os dais cuenta bueno pues os enseño los ajustes deep switches que está puesto a un crédito una partida no está en free play o sea que tengo que pagar mi partida virtualmente claro de mozón bueno servir nada 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 de que importa una partida con tres vidas y las vidas extras como vienen por defecto dificultad normal y ahora puedes a jugar y a ver qué tal sale que tampoco voy a jugar muchas partidas porque la cosa está que arde vale no tengo mucho tiempo que para estas cosas y bueno vamos a ver qué sale espero al menos pasar de llegar a hacer una partida de gente vale aquí tenemos los zombies que hicieron famoso este juego que todo el mundo nadie lo llamaba boss and goblins le decían el de los zombies un día daría para un buen vídeo largo de de la gente que no se sabía los nombres de los juegos y qué nombres le ponían no estaba el de los zombies estaba el de la araña que sería el spani todos le llamaban el de la araña no sé había había el del pollito hombre el del pollito el newfoundland story y quién sabía el nombre del newfoundland story nada todo el mundo sabía el del pollito el del pollito bueno podía aquí hacer truquillos de estos de hacer salir los zombies y sacar puntos pero no es mi estilo y sabéis cómo se mata la gárgola sí dándole toquecitos y así y así tiras rápidamente las las lanzas lanza lanza una lanza de palabras más pobre por favor esto es peor que que me vas a lanzar que lanzó una lanza esto es peor que los chistes de arturo vals en el en el ahora caído a la daga el mejor agua del juego del juego del juego iba a decir fuego fuego que es el peor arma del juego el juego otro juego de palabras malísimo estoy aquí con la tontería diciendo estupideces y me van a follar bueno qué buena es la lanza es lo mejor el fuego no el fuego es sólo para valientes vale si te pasas el juego con el fuego y después coronar dios del ghost and goblins o la de los zombies no 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 quiero cogerlo como puede salir ahí eso era muy peligroso imagínate que salto mal y cojo el fuego es que te matan la vida y no lo pierdes ahí está agáchate que te dan uy casi me tiran las brujas porque le llamamos las brujas a estos cuando se todo el mundo le llamaban las brujas 200 puntos no te lo dejes la tontería que haces esto tiras dos disparos ahí al final de la fase coger la llave entras y esas dos lanzas que has tirado ahí luego aparecerán por aquí la titula tontería no sirven para nada pero bueno la gente lo hacía yo también lo hago ahí están me han metado con mi propia lanza oye no suerte que me atraviesa esto se hacía así no le das tiempo al esclero a subir hay 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 la planta carnívora y esto se hace así esto a base de ver jugar a los demás es como mejor se aprende bueno vamos a ver los duendecillos estos asquerosos lilas me van a matar una vida para una vida tío así a lo tonto esto es que soy tonto si es que esto se pasa corriendo bueno hombre el jefe está contento porque me han matado una vida mira el que se sabe las máquinas la mató ostras que es mal estamos buenos estamos buenos que me matan dos vidas aquí nada esta partida no es de repos al final voy a tener que borrar el vídeo y empezar de nuevo y eso que tengo la daga es que me estoy viniendo arriba si esto yo sé hacerlo si era tan fácil como esto aquí el truquito de los toquecitos quita a ver los trolls estos de como que mal estoy jugando de verdad es que me están pudiendo las prisas y es lo que pasa es malo jugar así de esa manera yo sé jugar bien a mira ya estoy aquí venga a ver para dónde vas tú aquí si se va un poquito más lo mejor es llamar su atención quedarse por aquí que te siga sin prisa y que se vaya hasta el final y así te da tiempo de venir y hacer eso los toquecitos vienen muy bien es darle al mismo tiempo al toquecitos a la franca hacia la derecha o hacia la izquierda según donde tengas que darle y al mismo tiempo que dar los toquecitos le das al botón de disparo entonces dispara más rápido y ahí ha habido ahí una plataforma fantasma que ha aparecido los cuervos rojos que van a muerte a por ti no conviene arriesgar mejor ajustar cada salto sin hacer el tonto que te molan mis calzoncillos blancos creo que este fue el primer juego en el que en el que te podía permitir un toque antes de perder una vida y fue muy curioso muy gracioso cuando salió porque ningún juego hacia eso bueno vamos a ver final de fase a ver si lo hago bien porque aquí aparecen dos ogros y como los saques los dos a la vez estás perdido ahí está con uno solo mucho más fácil muy bien no puedo coger el anillo voy a hacer la tontería otra vez ya no dispara más de repente ha aparecido la armadura de nuevo they weren't ready bueno aquí las cosas se empiezan a complicar los murciégalos lo he hecho mal a propósito que nadie crea que soy tonto que un poco lo soy pero bueno no sé cómo se dice murciélago vale aquí había un truquito que te ponías a matar zombies y hasta que se te acababa el tiempo y lo hacías así unas cuantas veces y como te dan vida por puntos llega un momento en que te compensa porque matar muchos zombies hacen muchos puntos pierdes una vida tu recuperas más porque porque por la vida por puntos está muy mal maldito murciégalo ahí va el otro me ha atacado a traición claro con tanta humedad mira toda la humedad que hay que no limpian que hay hay mucha humedad aquí y claro murciélagos y todo ya está bien de tonterías la gárgola que asco me dan las gárgolas oye como no las pies bien te hacen la vida imposible que es lo que es lo que es lo que me va a pasar baja baja ahí ahí es que si no la pillas ahí en tu misma horizontal te putea mucho no venga que ya casi estamos muy esta bruja la bruja piruja otra árgola viene por aquí está más fácil estoy a punto de recuperar el escudo armadura por aquí viene ahí en esa escalerita como me lo sé no he jugado unas cuantas veces he visto jugar unas cuantas veces también otra gárgola viene por aquí está esa más peligrosa porque te ataca más sorpresivamente hay casi las brujas son pesaditas en los goblins la leche la bruja que pesa hay algo a ver si hay suerte y no baja se ha bajado y lo mato se las sabe todas en carro aquí viene otra otra escudo no no era un escudo eran puntos bueno vida a ver si que el monstruo venía aquí que no me acuerdo pero de que no me acuerdo a no viene si bien el monstruo no sé que viene creo que es el dragón del dragón el dragón me pone muy nervioso este difícil este me hace la bien posible en una mala partida me pueden matar todas las vidas y entonces a ti que hemos llegado encima a empezar la pantalla desde el principio cuando desde esta mitad vamos porque la parte de los zombies de esta pantalla es fácil pero aquí con tantas gárgolas rojas de esas aquí es complicado no perder la armadura bueno venga sigamos aquí si no tuviera la armadura me la habrían dado pero como ya la todavía la conservo no sé si luego la poder recuperar si no me mata antes la cárgola es cada vez peor nada me parece que esto esto va a acabar pronto a veces llego hasta el fuego ese que veis en el mapa u otra baja aquí baja ahí uff por un pelo pero ya ha perdido la armadura bueno espero poder recuperarla como viene venga otra gárgola esta es más fácil uff ahí me ha pillado de sorpresa si hombre si coca y el fuego venga quítate de ahí que pesadez si no fuera por las gárgolas este juego sería muy fácil es que de verdad yo no puedo con las gárgolas que se despertó qué es eso hombre si si esa es la manera que baje y que camine pero es que te pega un disparo pues nada el dragón el dragón cara perro pues hasta aquí hemos llegado no ha sido un buen gameplay los he tenido mejores lo que pasa es que el dragón me gusta mucho si paso del dragón pues si pero si no está fatal pues nada poner las iniciales como es de rigor y hasta aquí hemos llegado nada he hecho este gameplay simplemente porque por el tema ese de la competición que ha salido pero este no es un juego de los que domino y la verdad ya digo que yo no soy muy amigo de los gameplays así que bueno pero bueno como no había hecho ninguno tampoco pues mira pues así hago uno también y le doy variedad al canal y ah una cosa que se me olvida siempre che que nunca os digo que os suscribáis que se os olvida a vosotros se me olvida a mi y así no puedo crecer anda darle al botón de suscribiros darle un like esas cositas son gratis y bueno pues que yo os lo agradezco de corazón que lo hagáis vale no me enrollo más ahora sí que me puedo despedir tranquilamente venga un saludo un abrazo y hasta luego chao chao lo que sí que me duro amm com Gracias.